¡Ay no manches! ¡Ay no manches! ¡Le pegue la granada! ¡Mira! ¡Ay no manches! Vamos a subir partidas online igual que lo hicimos con Plans vs Zombies Garden Warfare Y vamos a ver que tan buenos o que tan malos somos en Judgment Online Así que vamos a empezar a jugar todas las modalidades Está invasión, está contra todos, dominio, duelo por equipos, ejecución, maestro de armas y avance Bueno pues este video entonces se va a tratar de invasión así que vamos para allá Bien, al parecer ya perdí, ok, sí, pues hasta aquí llegó el video Espero que les haya gustado, yo soy Dani Petruzzi Y un like porque perdimos ya sin haber jugado nada ¡Qué triste es esto! Bueno, entonces este... ¡Ay! ¡Ah! ¡Rayos, sí! Ok, ya estamos aquí de vuelta Se perdió la conexión con el apitrema pasado y bla 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 Entonces ya no pudimos jugar así que vamos a jugar solito Este... de esto se trata el gameplay de jugar solito Entonces este... Espero que nadie se una ni nada Porque a mí me encanta jugar solito Ya lo dije Este... De todos modos se van a ir uniendo todos los demás Dice el tinker rápido y letal Su ataque cuerpo a cuerpo es perfecto para destruir fortificaciones enemigas También puede autodetonar Pues vamos a ocupar esto Los controles son explotar, comer granada, correr Bla 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 Ok Venga, venga No sé por qué presiento que voy a perder Porque... Estando solo... Eh... O voy a ganar tal vez Eh... ¡Oh! ¡Oh! Ay no, pero esa es la máquina Bueno ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh sí! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Masita! Y saben que es lo peor Que estoy jugando contra máquinas O sea ¡Ja, ja, ja! Bueno Vamos a escoger a ver al infame Vamos a ver qué tal nos va con este No es posible que nadie esté jugando A ver ¡Ah no! Sí, ahí tenemos uno del otro equipo Miren ¿Y... ¿Qué es? Y yo no te sé el 129 Bueno Bueno, bueno Ojalá ahí se vayan uniendo más y más ¡Grito! A ver ¿Cómo le hago para gritar? Ah, sí Grito No, 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 no A ver ¿Salto? Sí, salto ¿Y el grito aturdidor? Es este Es el que me gusta A ver Vamos a tratar de darle ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma, chango! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Oh, no puede ser! ¡Oh, eso está muy difícil! ¡Oh! ¿Saben qué? Que la tirada va a ser Escoger al granadero Sí, sí, sí ¡Oh, sí, sí! Yo creo que con el granadero Sí la vamos a armar Este tiene su granada Y pues su respectiva escopeta ¿No? Ok Tengo que destruir el agujero Antes de que se acabe el tiempo Y la verdad Creo que No estoy con mucho tiempo Ahorita ¡Ay, ay, ay! ¡Carambas! ¡Pum! Creo que no maté a nadie Pero sí bajé como que vida ¡Oh! ¡Sí! Soy tan poderoso Sí, voy por el agujero ¡Eh! Sí, sí ¡Oh, sí! Sí, sí, sí Nadie me gana Sí, sí, sí Mira, me desaparecí Automáticamente Super mega rapidísimo Porque Ya no voy a perder tiempo En que me maten y así Así que vuelvo a escoger este Y nos vamos por el mismo caminito ¿Ya se unió alguien más? No, seguimos con el mismo Bueno No importa, no importa Así Así la vamos a armar Tenemos Ya le bajamos hasta el 84% ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Un centinela Los centinelas bajan muchísima vida ¡Uf! Casi me matan Lo bueno es que tengo mi láncer aquí Venga, venga Ahí sigue su centinela No, ya lo destruimos Bien Toma, 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 toma Changu tu banana Sí, 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 nena Oh, sí, nena ¡Uy, uy, uy! Le pegué la granada ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No manches! ¡Pum! Toma eso Bien, bien, bien Vamos rápido Ahorita hay que aprovechar que no están Disparamos, disparamos, disparamos ¡Rápido, rápido, rápido! Antes de que nos maten ¡Pum! Una granita, una granita ahí Vamos, 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 vamos Súper rápido, súper rápido ¡Súper rápido! Antes de que nos maten ¡Antes de que nos maten! ¡Sí, sí, 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 sí Ya nos están matando, ya nos están matando ¡Rayos! Bien, muy bien Bueno, ya me rito Le queda el 6% Y al parecer ya mis Amigas Máquinas Me van a ayudar a destruir ese 6% Muy bien Seguimos con los mismos ¡Ah! Ya hay dos ahí, eh Ya hay dos, este Ya se acabo de unir ¿Qué es? AP 49 ¡Ja, ja, ja! Bien, entonces Vámonos al siguiente punto ¡Refregándome! Muy bien Muy bien, muy bien Voy ganando solito Bueno, con ayuda de las máquinas Pero Todo lo estoy haciendo Yo Pues Pues no se vale No se vale ¡Ay! Este punto creo que sí está un poco difícil No importa Nada me detendrá Porque soy El más mejor Bueno, creo que es por acá Eh, sí Oh yeah Oh yeah Oh yeah Así de rápido Así de rápido Bien Bien, ya la destruimos Ahora sí Que empiece la acción ¡Toma, chango! ¡Toma, nana! No, mejor cambio a la lancer Y disparo desde lejitos Mientras ¡Toma, toma, toma, chango! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Bien, entonces! Matamos a uno de los De los meros, meros, eh ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Ahí estamos! ¡Quítate, quítate, quítate! Nos están lanzando ahí Tú Cuéntate, das ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamosito! Muy bien, muy bien Al parecer Lo revivieron a ese cuate No importa Ahorita, mira Lo matamos con esa granadita ¡Toma, chango! ¡Eso! Ahora sí lo matamos Ya no se puede revivir ¡Bien! Esto está mucho a mi favor ¡Órale, órale! ¡Órale! Mira ¿Cuál visión? ¿Cuál visión, chango? ¡Ay, no manches! ¡No manches! Le pegué la granada ¡Mira! ¡No manches! Bien, bien Sí puedo, sí puedo Ya casi lo destruimos Ya casi lo destruimos ¡Vamos, ayúdenme, máquinas! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, sí! ¡No, no, no puede ser! Había un sentinel ahí Y creo que nadie me va a poder revivir a mí O sea que Será mejor que mejor Me reaparezca solito Bien ¿Quién más tenemos ahí? ¿Tenemos a los mismos? Sí, tenemos a dos ahí Vamos a seguir ocupando el granadero Si no hasta la tercera Porque Aún necesitamos Más o menos como que Disparar de rápido Y si ahorita escojo a otro A lo mejor no me va a funcionar muy bien ¡Oh, un mauler! Estaría hecho un mauler ¿Un mauler? Un mauler estaría chido Un mauler de olla ¡Toma! Ay, tenía la escopeta Bien, yo voy por Yo voy por ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ese sentinela Ok, creo que necesitamos algo más poderoso ahora sí A ver Bueno Una vez más el granadero Y después ya Ya le cambiamos Es que Estaría más chido Si obviamente yo tuviera más equipo Pero bueno No importa Si pudimos ganar la anterior solitos También esta A ver ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, sí! Este cuate, mirad ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Nosotros como no somos máquinas Sí vamos y los matamos ¡Toma! ¡Ah, qué! ¡Toma! Sí, sí, sí ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, nena! ¡Oh, sí! ¡Mi nena dice así! Sí, sí, sí ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Bien! Y estoy solito Bueno, con la máquina Pero Ay, casi no cuenta ¿Entienden? ¿Entienden? Vientos, vientos Vamos, vamos Creo que nada más quedó un punto Creo que sí ¡Sí! El generador nada más Destruyendo el generador Vamos a ganar esta partida Eh, pero estaría padre Que también grabara otra partida Pues siendo Siendo Los Los Gears, ¿no? Porque la verdad Es muy fácil destruir todo Bueno, no, eh Hay partidas donde Se pone medio loco Pero ahorita, pues Al parecer me tocó una muy fácil Porque, pues Por lo general Casi todas son máquinas Entonces Pues Pues bueno Digo Lo importante es ganar puntos, ¿no? A ver ¡Ahí tenemos una, amigos! ¿A dónde, chango? No manches Al parecer Estos no saben jugar Porque yo voy a destruir Súper rápido esta cosa Y Nadie me va a detener Estoy solito Y nadie me detiene ¡Ay no, no, no! ¡Un sentinela! ¡Un sentinela! ¡Mama! No manches ¿Dónde me escondo? Ya no tengo Dónde esconderme A ver ¡No manches! No manches No manches Está bien loco Está súper loco esto Sí puedo, sí puedo, sí puedo Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! Ya no falta nada Ya no falta ¡Otra vez ya vas a empezar a molestar, chango! Échale, échale Ya falta bien poquito Con que ese cuate no reviva nada de eso ¡Ahora qué, loco! ¡Me va a matar ese cuate! No puede ser Y fue una máquina En fin Otra vez, otra vez, otra vez Está muy divertido Granadero, granadero Ahorita voy a escoger Ahora sí el mole de olla Para poder matar a todo Súper chido Venga Sí se puede, sí se puede No manches ¿Y todavía no pudimos destruir esa cosa? ¡Oh, qué la canción! Creo que será momento de Sí De reaparecer Pero ahora sí con uno de los pesados Porque al parecer no voy a poder pasar de aquí Si no Hasta ver Mole de olla Aquí estamos Mole verde Ya tenemos a ¡Ah, mire! Ya tengo El tío Gil está conmigo 34, 9 Y ellos tienen igual a 2 ¡Perfecto! ¡Ahí va el tío Gil! ¡Ahí va el tío Gil! Era un Un este Un tinker ¡Ahora qué! ¡Ahora qué, changos! Mira ¡Toma! Mira, mira ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Miren ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Pum! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, chango? Bueno, ya me voy a matar Ya me voy a matar Mejor destruyo esto Sí Antes de que me mate ¿El tío Gil no está haciendo nada ¿Qué? Ahí está Ahí está Vamos por el siguiente Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Ahí estamos, buenos ¡Órale, chango! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Por qué todos me están atacando? Nadie me está ayudando Mamá Mamacita ¡No puede ser! Me volaron la cabeza ¡Qué loco! Oigan, ese desgraciado ¿Cómo llegó allá? Ok, voy a escoger otra vez Al mole Creo que al mole de olla Todavía nos estaba funcionando bastante bien Bien, entonces ya le bajaron hasta el 86% al generador Creo que esta partida No sé, nos quedan 7 minutos todavía Creo que sí la podemos ganar Eh, déjenme ver Oh, ya tenemos a Renewale ¡Listo! 57 ¡Vientos! Creo que ya vamos a ganar Con ellos dos en mi En mi equipo ya Ya le hicimos ¡Toma, chango! ¡Ja, ja, 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 ja! No podrás No podrás, chango Miren ¡Rrrr! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale, Renewale! Yo mientras destruyo acá ¡Eso! ¡Vientos! ¡Vientos, Renewale! ¡Gracias! Eso fue buena defensa Mira, ahí está el tío Gil atacando ¡Miren! Muy bien Muy bien Ya casi termino de esto ¡Vientos, vientos! ¡Bien! Ya terminamos con esto Ahora sí vamos a El generador máximo ¡Ah! ¡Mamazota! ¡Sí! Yo aplasto Yo aplasto Destruyo Yo destruyo Yo aplasto Yo hago todo ¡No! No manches Hay una troll que hay arriba Entonces Para eso necesitaremos Algo más loco, ¿no? Ah, ya no tengo mucho dinero Mejor me voy apuntando Con el granadero De hecho Ya nada más queda 43% Y 6 minutos Creo que sí la podemos armar ¡Uh! Se acaba de unir alguien A ver Y se unió a su equipo Me parece No sé Miren, miren Este me quiere matar Pero miren No le va a funcionar No le va a funcionar A este cuate Miren Ahí vamos con 2 ¡Pum! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! No puede ser ¡Ja, ja, ja! Me volaron mi cabeza ¡No manches! Bueno, bueno Vamos a volver a escoger a este Vámonos pues Rápido, rápido 42% El tío Gil es bueno, ¿eh? Ese cuate como escoge al Al Grinch Al desgraciado Al Grinch Al Grinch Al Grinch Al Grinch Al desgraciado ¡Mira! Ahí va Ahí va ¡Puckerjack! Bien 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 ¡Puckerjack! Ahí con que lancemos una granadita Miren ¡Tarán! ¡Nadie me gana! ¡Nadie me gana! Bueno, bueno Ya era mucho Bueno, tan siquiera bajamos un 10% Ahí el generador Estamos a punto de ganar Y creo que es momento otra vez De escoger A lo mejor A Moller A Moller de olla Tenemos Ahí va ¡Peterjack! ¡Peter Yasek! Ah, es Peter Yasek Sí Peter Yasek ¡Ya se fue uno! ¡Qué hule! Mira, mi equipo ya está súper lleno Ya en el equipo de los De los Gears Ya nada más les falta uno Que es Sofía Bueno ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Que no te iba a dar o qué? Oigan, me atacan entre dos Pues así no se vale, chavos ¿Saben qué? Que me voy a echar a correr, men ¡Ja, ja, ja! A ver hasta dónde llego ¡Sí! 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 ¡Ahí tenemos uno! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! Ya me van a matar ¡Bientos! Bueno, ya bajamos otro 10% Nos quedan todavía 5 minutitos Y tenemos ¡Híjole! Ya no nos queda mucho dinerito ¡Híjole! Empezar a destruir cosas O O a matar más Girs Porque si no No me voy a estar dando dinerito Y sin dinerito No se pueden comprar Muchísimas cosas Y Yo quería sacar al Copser Pero bueno ¡Ay, ay, ay! ¡Mamacita! ¡Mamacita! Le pegaron una granada ¡Ja, ja, ja! ¡No manches! A ver, vamos a ver ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Bueno Tan siquiera destruimos El El Sentinela ¿No? ¡Rayos! ¿A quién ocuparé? ¿A quién ocuparé? Yo creo que No, sí, sí A lo mejor si disparo a distancia Creo que lo vamos a A lograr chido El 20% nada más queda Nos quedan 4 minutos todavía Y ¡Ay, sí! ¡Claro que lo! ¡Claro que lo destruimos! Ahí nada más lanzo una granadita Y De volada Fíjense Ahí les va O Disparo desde lejos De igual forma Me escondo acá Y no pasa nada Desde aquí le disparo Miren Miren ¡Ay, qué! ¡Qué tonto! ¡Ja, ja, ja! ¡No manches! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Si esa granada La hubiera disparado bien Ya hubiéramos terminado con esto 2% ¡Ya! 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 O sea Ya, un tinker Un tinker Ya Nos quedan todavía 4 minutitos Y Ya, ya acabamos Vientos ¡Súper velocidad! ¡Súper velocidad máxima! Vamos a explotar por ahí Miren Ahí va, ahí va, ahí va La buena ¡Ay, no manches! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Eso ya fue una Una tontería ¿Saben qué? Entonces Otra vez al granadero Ya no me queda de otra 2% ya Ya valieron todos ellos Con que le lancemos una granada O O le disparemos tanto con la lancet Ya O simplemente que lleguemos Y le demos un disparo al generador Ya quedó Así que vamos a tratar De hacerlo Con esta súper táctica máxima Voy para acá Voy para acá Voy para acá Disparo ahí ¡Uno! ¡Sí! ¡No me deja! ¡No me deja dispararle al generador! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mamacita! ¡Mamacita! ¡No manches! ¡Un por ciento! ¡Un por ciento nada más! O sea, es absurdo Tres minutos y un por ciento ¡Ah! Voy a hacer un kamikaze Ahí les va, eh Chequense esto A ver A ver si me sale ¡Ah! ¡No puede ser! Bueno, está bien Ganamos, ganamos Ganamos Gracias, gracias, gracias Espero que les haya gustado Esta partida Vamos a estar subiendo así Muchas partidas online Ya sea de invasión Bueno, nos falta jugar invasión Pero ahora con los Con los Gears De hecho, ahorita tendría que jugar esa partida Pero Ya llegamos a los 20 minutos grabando Y la verdad O 20 o 18 No sé ¡Ay! Pero me tengo que quedar ¡No puede ser! De acuerdo Tal vez esto entonces lo haga En la segunda parte de este video Así que